En la ceremonia de ascenso al grado de coronel de Evera Arroyo Jurado, comandante del cuerpo de bomberos de Quito, se expresó la preocupación de lo ocurrido en la asamblea con el allanamiento al veto parcial del Ejecutivo en la ley eléctrica. Porque obviamente al dejar el podrá generar una discrecionalidad y eso podría afectar los presupuestos. Se refiere a la facturación a consumidores o usuarios que cancelan una tasa a través de la planilla eléctrica, pero la modificación establece que las empresas eléctricas cobrarán única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que prestan estas y se establece un mecanismo para que se pueda continuar con el cobro previo a la suscripción de un convenio. Hay la obligación de pagar este servicio de cuerpo de bomberos. La ley o el veto parcial bajo ningún concepto omite esta responsabilidad que tienen los ciudadanos. En estos seis meses, que es un periodo de transición, las empresas eléctricas a través de una facturación independiente al de la luz van a cobrar mediante un convenio optativo. Nosotros estamos esperando conversar con su presidente, vamos a firmar los convenios sin ningún problema. El alcalde de Quito se mostró preocupado por la situación ante los 20 a 25 millones que percibe la institución anualmente por esta tasa. Estamos hablando de una cantidad fundamental de dinero que el municipio no podría asumir. No obstante, se advierte una reforma al artículo 32 de la ley de defensa contra incendios para mantener la obligatoriedad de los ciudadanos a pagar este tributo. Una vez que se cumpla con este periodo de seis meses, serán los municipios los que por ley, por la competencia que tienen, tengan que realizar este cobro. Pues ahí estaremos presentes para aportar con nuestro aspecto técnico. Los cuerpos de bomberos del país financian sus actividades con la tasa de contribución ciudadana entre un 80 y 90 por ciento, según expusieron sus comandantes, quienes asistieron a la asamblea, cuando se aprobó el cuerpo legal. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.